¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? ¡Espero que bien! ¿A que no se esperaban que hubiera videíto esta semana otra vez? ¿A que no, verdad? Bueno, pues sí lo hay, porque tenemos cosas muy importantes que comentar y revisar. Porque, primero que nada, se viene un fin de semana bastante movido. Y también a lo que viene el video de hoy. Así que, chicos, vayan por una botana, tomen asiento y disfruten del video. Bueno, gente, ya estamos dentro del juego. Y lo primero que vamos a revisar, que es por lo que veníamos y estamos haciendo video el día de hoy, es esto tan importante. Si nos vamos a la sección de noticias, podemos observar que ya hemos alcanzado los 5 startups legendarios. Se supone que el evento debía terminar hace un ratito. Sin embargo, la gente de Brawl Stars ha dado un comunicado en que nos faltaba muy poco, o sea, nos faltaba muy poquito para poder alcanzar esa meta de likes, como podemos observar, para recibir los 5 startups. Entonces, han dejado un tiempo extra y básicamente tenemos el día de hoy. Como podemos observar, todavía tenemos ahí donde dice zona restringida, lo que viene a ser la fiebre de maestrías, el por dos de experiencia y todo eso que nos dieron por el evento. Entonces, gracias a eso, pues ya hemos obtenido nuestros 5 startups legendarios. Y ahora sí podemos recibirlos. ¿Y cómo sé que podemos recibirlos? Porque si veis ahí, en la parte de la tienda, tenemos la notificación de gratis. Entonces, si le damos, ya tenemos los 5 startups legendarios, gente. Así que vamos a comenzar a abrirlos. Vamos a ver qué nos toca. Por cierto, gente, para cuando finalice el pase de batalla, como podemos observar, aquí estoy guardando todos los startups que me dan extras. Los estoy guardando, ya he recibido algunos anteriormente. Tengo como 2 o 3 días que he recibido, a lo mejor 4 o 5. Pero a partir de ayer decidí guardarlos todos para el final de la temporada, recibirlos todos y ver qué nos toca. Así que, pues nada, gente, vamos a recibir ahora sí nuestros 5 startups legendarios y vamos a ver qué nos toca. Vamos a empezar por este. ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡La hipercarga de culet, loco! ¡La hipercarga de culet! ¡Esto está increíble! Por favor, dame un brawler. Si me das un brawler, que sea boss, fang o kit. Por favor, dámelos así. Por favor, te lo pido. ¡Siguiente startup legendario! ¡No me lo puedo creer, gente! ¡Dos hipercargas! ¡Tenemos ya hipercarga de león! León, o sea, es uno de los brawlers que he estado usando bastante. Y no me lo puedo creer, ya tengo su hipercarga, ya no tengo que gastar en dos hipercargas, loco. Me quedo loco, pero loco, loco. Ya nada más tengo que subir los brawlers a nivel 11. ¡Dios santo lo que está pasando aquí, eh! ¡Siguiente startup! Bueno, una habilidad estelar de Mortis. ¡Siguiente startup! ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Me tocó Bell! ¡Me tocó Bell, hermano! ¡Me tocó Bell! ¡Nuevo brawlercito para subir! ¡Gente, estamos muy, pero que muy, pero que muy bien! ¡Joder, hermano! ¡Qué bien es! ¡Me estoy quedando loco, de verdad! ¡Último startup legendario! ¡Habilidad estelar para Penny! Bueno, no está mal, ya tenía mis habilidades estelares. Así que, pues esto no implica un cambio muy brusco, ¿verdad? Así que, gente, acabamos de quedarnos locos. Me han tocado dos hipercargas para dos de los brawlers que he estado jugando bastante, que son León y Colette. Entonces, gente, tenemos hipercarga de León. Ya, o sea, ya nada más es subirlo a nivel 11 y quedaríamos joya. Tenemos también la hipercarga de Colette, que también subirla y estaríamos joya, joya, pero joya, hermano. ¡Dios santo! ¡Dios santo lo que nos acaba de tocar! También tenemos la otra estelar de Mortis. Que es esta la que nos acaba de tocar, pero yo juego con esta. Tenemos también la de Penny, que nos ha tocado esta, pero yo juego con esta. Vamos ahora a lo siguiente que nos interesa el día de hoy. Y es el hecho de que este fin de semana se viene movido porque vienen dos cosas. Se viene la Brawl Stars Championship, los Final Monthly de este mes. Y aparte se viene Brawl Talk, gente. Hasta donde sabemos, se viene la Brawl Talk este sábado. Entonces, como sabemos, yo los sábados hago directos. Así que probablemente estemos reaccionando o estemos viendo la Brawl Stars Championship y estemos viendo también la Brawl Talk. Así que, gente, atentos para que no se pierdan de nada. Suscríbanse y activen la campanita para que en cuanto prenda directo o suba nuevo video, les llegue la notificación. Y, gente, ayudenme y apoyenme dándole like y un comentario a los videos, porque eso me ayudaría bastante a mejorar como creador y principalmente creador en este juego. Así que, nos vamos ahora a la ventana de las Monthly Finals. Ahí estamos. Y como podemos observar, aquí está ya lo que viene a ser 22 de junio, que es el mismo día de la Brawl Talk, en teoría. Y, como podemos observar, aquí tenemos lo que viene a ser las recompensas. Yo, lastimosamente, no tengo ninguna recompensa de las antiguas Championships. Entonces, lo que voy a tener que hacer es verme todos los partidos para poder recibir nuestras recompensas. Que, en teoría, vendrían siendo las que están al final. Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Startups. Y, este icono que está bastante bien por la temporada de Cyber Brawl. Y, todo esto, lo podemos ver a través de esta página. Que estaré dejando en la descripción del video para que puedan todos ver las finales de los partidos profesionales de Brawl Stars. Y, pues nada gente, recuerden que lo vamos a estar viendo en directo. También aquí tenemos las predicciones, pero lastimosamente todavía no se abren. Pero ya tenemos aquí las fechas que dicen predecir 21 de junio del 22, predecir 22 de junio, predecir 23 de junio y predecir 23 de junio. Así que, gente, estar atentos, porque se viene fin de semana movidito. Y, pues nada gente, eso es todo lo que quería comentar por el día de hoy. O sea, se viene bastante cargadito este fin de semana. Yo no esperaba hacer este video, pero viéndolo, lo que nos ha sucedido, es como de, me quedé loco, de verdad gente. Dos hipercargas, un brawler y habilidades estelares, que me vienen bastante bien. Este, y esto que les acabo de comentar sobre la Brawl Talk el sábado. Y aparte, los final monthly de la Brawl Stars Championships. Así que, gente, apoyar este video con un pedazo de like y un comentario para que así pueda seguir creando más contenido sobre esto. Recuerden que también estoy subiendo todos los días shorts sobre curiosidades, sobre brawlers, donde también me han estado pidiendo que suba lo que viene a ser mejores builds para cada brawler. Y, pues nada gente, vamos a ver qué más venimos subiendo. Y si veo que este contenido empieza a tener mucho, pero mucho apoyo, yo espero poder formar parte del equipo de creadores de Brawl Stars. Así que, pues nada gente, por el día de hoy sería todo. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video y próximos directos. Adiós.